Hola fanáticos, la noticia de hoy es VORX, la primera experiencia de videojuegos en 4D. En esto de los videojuegos la inmersión puede conseguirse de diferentes maneras. La más habitual y de actualidad es usar gafas de realidad virtual, pero existen tecnologías diferentes para apostar por una mayor inmersión cuando jugamos partidas. Una de ellas es VORX. VORX es un sistema de entornos en 4 dimensiones que aspira a trasladar todo el ambiente del juego a nuestra sala de forma inteligente y con la mayor calidad posible gracias a su altavoz. El equipo de VORX está formado por una torre de alta fidelidad que es capaz de funcionar de la mano del juego que estamos ejecutando para hacernos sentir directamente las situaciones que vivimos. Así, el dispositivo que tiene forma de altavoz es capaz de trasladar lo que sucede en pantalla al mundo real para crear sensaciones térmicas y de viento acorde a lo que estamos viviendo virtualmente en el juego. Uno de los ejemplos que ponen sus creadores es sentir el calor de un lanzallamas cuando estamos jugando a juegos como Battlefield 1. VORX no está solo enfocado a los videojuegos, también es compatible con experiencias de realidad virtual y con productos audiovisuales como películas. WeirdWing FX, creadora de la tecnología, cuenta con un algoritmo que es capaz de interpretar lo que sucede en la pantalla para reflejarlo con estímulos que salen desde el dispositivo. El proyecto está buscando financiación en QuickStarter donde necesita recaudar unos 55.000 euros para salir adelante. Esperemos que lo puedan recaudar y podamos disfrutar de esta nueva tecnología. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta.